Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, soy el padre Bernardo Moncada, primer tratador de youtuber de la iglesia católica, bienvenidos a esta peregrinación a tierra santa, a Israel, de aquí de Bogotá a Colombia, vamos a ir a París y desde París vamos a salir para Tel Aviv, Israel, desde allí vamos a desarrollar estos grandes y hermosos programas, desde tierra santa, la tierra que escogió nuestro señor y salvador Jesucristo, no solamente para nacer, sino para desarrollar toda su vida pública y para dejarnos a nosotros este gran legado que es el cristianismo, así que por favor, acompáñenos. Ahora quiero compartir con ustedes la lectura del libro de Josué en el capítulo 1, vertículo del 6 al 9, donde dice lo siguiente, Sé fuerte y valiente, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres, basta que seas fuerte y muy valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés, no te apartes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas, no se aparte este libro de la ley de tus labios, medítalo día y noche, así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas, no te he mandado a que seas fuerte y valiente, no tengas miedo ni te acobardes, porque ya ve tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas, Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, el encabezado que la Biblia de Jerusalén da a esta perícula que acabo de leer, dice, la fidelidad a la ley, condición del auxilio divino. Dios solamente le pide una sola cosa a José, y es que sea fiel a la ley que él le dio a su siervo Moisés. El libro de Josué es una secuencia lógica del Pentateuco, ya habíamos visto desde el Génesis hasta el Deuteronomio, como Dios había venido prometiendo una tierra, la tierra prometida. Pero muere Moisés sin conocer esta tierra, así que designan a Josué, el sucesor de Moisés. Y este hombre, en menos de cinco años, lleva a estas tribus a que logren la conquista de esta tierra prometida. ¿Cuál es el secreto de Josué? Y el gran secreto de Josué es la fidelidad a la alianza. Un hombre que verdaderamente cumple con aquello que Dios le ha pedido, Dios le ha ordenado. Es más, Dios no solamente le pide a Josué que sea fuerte y valiente, sino que Dios le pide a Josué que sea fiel a esta ley. Que la medite día y noche, que no sea parte de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Que la enseñe a los demás para que tenga éxito, para que logre todo lo que Dios le ha prometido, llegue a una feliz realidad. El libro de Josué es una consecuencia lógica. Ya ustedes lo saben, todo lo que vivió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y de aquí en adelante vamos a ver cómo este pueblo logra conquistar esta tierra, la tierra prometida. Yo los invito a que me acompañen también a conocer esta tierra, Israel. Esta tierra que Dios le prometió a aquellas personas y de las cuales hicieron posesión. Esta tierra que emana leche y miel, una tierra bendecida, que al llegar a la plenitud de los tiempos, el mismo Dios y Salvador Jesucristo escogió para nacer en ella. Así que mis hermanos y mis hermanas, no se pierdan esta gran prevención por tierra santa. Dios también se lo promete a Josué. Le da dos consejos. Sé fuerte y valiente, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Basta que seas fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. El único requisito que Dios le pide a Josué es la fidelidad a la ley, cumplir la cabalidad. ¿Por qué? Porque si no la cumple, viene ese ciclo bíblico o teológico por el cual pasó el pueblo de Israel. Y a la medida que se va extendiendo la historia del pueblo de Israel, también se va repitiendo. Pecado, castigo, conversión, salvación. Ese es el ciclo. El pueblo peca, viene un castigo, el pueblo se arrepiente, se convierte y Dios lo salva. Cuando el pueblo de Israel entra a esta tierra prometida, a esta tierra que emana leche y miel, este pueblo empieza una conquista progresiva. Ellos van asentándose en esta tierra, la tierra prometida, de una manera gradual y en aumento. Primero llegan a un lugar que se llama Gilgal. De Gilgal pasan a Jericó, de Jericó pasan a Hai. Después toman toda la parte del Reino del Norte. Después toman toda la parte del Reino del Sur, donde se van a asentar estas doce tribus. Pero cuando el pueblo es fiel a Dios, se mantienen en fidelidad a la ley, todo sale extremadamente bien. Las bendiciones, las conquistas. Pero cuando el pueblo peca, cuando el pueblo transgrede la ley de Dios, cuando el pueblo cae en anatema, viene todo el tema del castigo. Es decir, Dios se hace a un lado y los enemigos derrotan al pueblo de Israel. Como lo podemos ver en el capítulo 7 del libro de Josué, cuando aquel hombre es encontrado culpable y es muerto a pedradas por haber caído en anatema. De en adelante el pueblo se mantiene fiel a la ley, a la alianza con Dios. Y Dios los sigue bendiciendo y les sigue dando la conquista de esta tierra. Acordémonos de estos cuatro pasos. Pecado, castigo, conversión, salvación. El pueblo peca, es decir, si hay un pueblo infiel, Dios envía un castigo a algún enemigo, lo derrotan o alguna cosa sucede, el pueblo se convierte, se arrepiente y Dios los salva. Pecado, castigo, conversión, salvación. Cuando el pueblo peca es infiel, tiene un castigo, después el pueblo se arrepiente y Dios los salva. Ese es el ciclo litúrgico con el cual pasaron estos pueblos de la Biblia. Pidámosle a Dios que también nosotros podamos ser fuertes y valientes y podamos sostenernos firmes y fieles a pesar de todo. Y ahora mis hermanos, aquí de Bogotá, Colombia, nos dirigimos hasta el aeropuerto de París. Así que yo desde aquí los bendigo. Y no me puedo ir sin decirles antes, por favor, no se pierdan esta gran peregrinación por Tierra Santa porque va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Dios los bendiga y la Virgen María los guarde siempre. Dios los bendiga y la Virgen María los guarde siempre. Y después de 11 horas de vuelo de Bogotá a París, estamos a punto de arribar a esta hermosa ciudad. Este es el recorrido que hemos hecho. ¿Se lo pueden ver? Este es el mundo. Nosotros salimos desde América del Sur. Salimos desde Bogotá a Colombia. Nosotros venimos de un pueblo muy cercano a Bogotá, que es Acacias Meta. Ahí te va a aparecer en la pantalla. Aquí está Acacias Meta. De Acacias viajamos a Villavicencio y de Villavicencio salimos a Bogotá. De Bogotá hicimos el recorrido que llevamos hasta el momento para París. Es algo muy bonito lo que estamos viviendo en este momento. Yo estoy aquí con mi mamá, con mi hermano, con la familia. Vamos a esta peregrinación a Tierra Santa. Y ya por fin hemos llegado a París. Estamos en este aeropuerto tan grande, Aeropuerto Internacional. Aquí nos estamos dirigiendo hacia la puerta para tomar el vuelo a Israel, a Tel Aviv. Así que acompáñenme. Acá le estamos preguntando a Siri cómo llegar a la puerta 2E. Pero toca tomar este tren para ir hasta la puerta L y de ahí poder hacer la migración aquí en la ciudad de París. Un poco perdidos, pero nada que Google no pueda solucionar. Nos dejamos vencer por el romanticismo de esta ciudad y nos vamos a salir un ratico a conocer la Torre Eiffel. Así que vamos. Como pueden ver ya hemos pasado aquí migración en Francia. Hemos llegado a París. Vamos, como les dije, a ir a conocer la Torre Eiffel. Muy bien hermanos, ya salimos del aeropuerto. Hemos contratado esta van para irnos a la Torre Eiffel. Estoy muy emocionado. Uno de mis sueños es conocer este lugar. Así que me voy a subir a esta hermosa van. Y por fin hemos llegado aquí a la Torre Eiffel. Estamos en París. Verdaderamente este es un lugar muy, pero muy bonito. Ustedes pueden observar esta gran torre de aproximadamente de unos 300 metros. en hierro, una estructura muy bonita, muy hermosa. Aquí hemos venido, nos hemos escapado un poquitico del aeropuerto aquí en París para conocer este gran monumento que es un monumento insigne de la humanidad y es algo muy bonito conocerlo aquí en esta ciudad de París. Así que observen ustedes mismos la Torre Eiffel. Hoy he cumplido un sueño más en mi vida. El sueño era conocer este lugar, venir hasta la Torre Eiffel. Hoy Dios me ha dado la gran oportunidad, la gran bendición de poder llegar hasta este lugar. Se los presento. Es un lugar muy bonito y ya nos estamos despediendo porque vamos para el aeropuerto. Vamos camino a Tierra Santa. Nos están esperando los grupos de peregrinos que ya llegaron a Tel Aviv. Así que nos vamos a ir para allá. Acompáñenme. Y bueno amigos, después de haber ido hasta la Torre Eiffel, nos volamos un ratito. Ya hemos regresado nuevamente aquí al aeropuerto gracias a unos amigos que encontramos de Medellín. Nos han patrocinado esta salida. Así que continuamos nuestra misión hacia Tierra Santa. Mis hermanos. Y después de yo no sé cuántas horas, casi un día y medio de viaje, por fin hemos llegado a Israel. Nos encontramos aquí en el aeropuerto de Tel Aviv. Nos acabamos de bajar del avión. Nos vamos dirigiendo hasta inmigración. Dios permita que podamos entrar a este hermoso país y conocer toda esta tierra donde estuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que yo los invito una vez más, acompáñenme en esta gran aventura. Y estamos supremamente emocionados porque nos encontramos aquí en Israel. ¡Qué bendición tan grande poder llegar a esta tierra! Estamos aquí en el aeropuerto de Tel Aviv. Y de aquí vamos a desarrollar esta gran peregrinación. Así que no se la pierdan mis hermanos. Peregrinación por Tierra Santa con el padre Bernardo Moncada. Primer sacerdote youtuber de la iglesia católica. Y acabamos de pasar migración aquí en Israel. Aquí no se llaman el pasaporte. Aquí extrañamente dan esta ficha migratoria para poder estar en todo el territorio. Ya acabamos de llegar aquí a Tel Aviv. Estamos tomando las maletas de Tourlandia. El grupo del padre Bernardo Moncada que viene de Estados Unidos, Colombia. ¿Todo bien? ¡Todo bien! ¡Esto! Ya acabamos de salir del aeropuerto aquí. Vamos a subirnos a este hermoso carro para iniciar esa gran peregrinación. Y oficialmente ya estamos llegando aquí a Tierra Santa. Esto es un acontecimiento muy bonito para mi vida. Aquí estamos hermanos. Gloria al Señor Jesús. Ya mi mamá está muy feliz. Todos los peregrinos. Ellos llegaron anoche. Nos vamos a encontrar hoy con ellos. Pues yo quiero hacer un signo muy bonito. Quiero besar este piso hermoso. De esta tierra. Donde verdaderamente vamos a tener una experiencia espiritual fundamental para nuestra vida. No se la pierdan. Hemos llegado al final de este programa. Yo les quiero recordar siempre, por favor, suscríbanse a mi canal. Padre Bernardo Moncada, primer sacerdote youtuber de la Iglesia Católica. Y preparémonos para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Diciendo a todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.